Zahir Rodríguez es un hombre de Puerto Berrío, Antioquia, que ingresó a Consol con la esperanza de encontrar un trabajo estable. Hoy ese sueño es una realidad, porque ya son cuatro años y medio en los que Zahir se desempeña como auxiliar de enfermería. La experiencia que llevo también son por ahí 15 años. Ingresé a Consol hace cuatro años y medio y Consol, gracias a Dios, me abrió las puertas y hasta en el momento estamos, pues, laborando. Parece muy importante Consol porque nos brinda todas las garantías que tiene el trabajador, ¿cierto?, en las prestaciones sociales. Me ha servido para mejorar la calidad de vida, para crecer como persona, en tanto las capacitaciones como en mi familia. Sus compañeros reconocen la dedicación y el amor con el que Zahir trabaja día a día. Se encarga de velar por el bienestar y la salud de nuestros integrantes. El apoyo de Zahir y todo el equipo de salud es de vital importancia para la compañía Consol. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con la ayuda de integrantes como Zahir Rodríguez, un auxiliar de enfermería oriundo de Puerto Berrío, Antioquia.